Música 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 Por los costaleros del Cristo Y por nuestro hermano mayor Todos por Iguabalialte Y por Fernando Carranco que está en el cielo Música 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 ¡Bueno con ella, valiente! ¡Ponta aquí! ¡Piedad! ¡De vuelta! ¡Más pocos más proponentes! ¡Ponta y medio! ¡Guapa! ¡Más pocos de ella, valiente! ¿Qué pasa? ¡Bueno! ¡Más pocos de ella, artista! ¡Aquí se llega la madre de los valientes! ¡Más pocos! ¡Más pocos! ¡Más pocos! ¡Más pocos! ¡Más pocos! ¡Explausos! ¡Ah! ¡Más pocos! ¡Más pocos! ¡Linda success! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!